En la Argentina hay 2.000 municipios urbanos y rurales y 8.000 pueblos. Todos los pueblos que hay en la Argentina en esa red han nacido por algo, ¿no es cierto? Nosotros, más allá de que sabemos que la soberanía está bien cuidada, creemos que tiene que haber un asentamiento urbano pequeño, que tenga la mirada que tuvieron esos legisladores ya hace muchos años, porque esto viene, no soy yo la que lo invento, ni vos, ni nadie. Es decir, hubo un viejo proyecto, por decirlo de alguna manera, de que era el lugar ideal. Ahora, eso no quiere decir que sea este lugar ideal o el que tiene tu estancia o la otra, la otra, ¿no? Por eso era, yo digo, la reserva que tenía la provincia ahí, los tierras fiscales, que yo sé que ustedes los conocen porque incluso el ganado está ahí, hace pastorío ahí y demás, es inundable. Hay que estudiar esas cosas.